esta receta es tan sencilla como poner todos los ingredientes en crudo eso sí previamente habiendo lavado bien las conchas de los mejillones y como veis bueno pues es agregar el limón hacia trocitos los dientes de ajo con un cortecito las hojas de laurel la pimienta en grano un buen chorrito de aceite de oliva virgen extra removemos todo bien ponemos la tapa y en unos minutos cuando veamos que ya están todos los mejillones abiertos ya estarán listos lo que voy a hacer es retirarle solamente la concha de arriba y luego con este juguito que nos ha quedado aquí que está riquísimo cuando ya los tengamos dispuestos y arreglados en un plato en una fuente como yo he hecho aquí bueno pues los vamos a regar con este caldito que se nos ha hecho con todos los ingredientes que hemos puesto anteriormente también le voy a poner un poquito de pimienta recién molida por encima a nosotros nos gusta así pero bueno si nos gusta pues podéis obviarlo os va a quedar un plato de mejillones al vapor con un toque espectacular totalmente diferente con un sabor bueno riquísimo que nos ha hecho con un sabor bueno riquísimo y Gracias por ver el video.